Buenos días profes, si se puede ese tipo de ítem, es un poco complejo, pero si se siguen todos los pasos se logra le damos un examen periodo 1, un examen de prueba, en preguntas y añadir preguntas vamos a seleccionar llena los espacios en blanco ahora antes de empezar vamos a poner en modo html porque vamos a poner una imagen y escribimos la pregunta, reconocer los componentes reconocer los... y ahí se desarrolla la pregunta, a continuación le damos enter y acá en este icono vamos a poner una imagen selecciono esta imagen de ejemplo, la que usted me mandó y ahí está y ahora abajo de la imagen voy a seguir escribiendo dice que para cada opción de respuesta, o sea para cada espacio en blanco yo voy a escribir la palabra espacio en blanco ese es el código que yo le voy a poner acá al examen para ese tipo de pregunta son tres, seis opciones de respuesta entonces seis veces voy a escribir esta palabra le escribimos espacio en blanco damos un espacio, tiene que quedar unido uno, dos, tres, cuatro, cinco seis veces escribo la palabra espacio en blanco porque son seis opciones de respuesta ahora bien, digamos que toda la pregunta vale dos puntos o tres, lo que yo quiera y las preguntas correctas se van a... los tres puntos se van a repartir entre las preguntas correctas este... bueno, si las que estén correctas van a sumar los tres puntos si la mitad está correcta, 1.5 vaya, ahora vamos a poner cómo es la secuencia de las respuestas correctas aquí le vamos a poner el orden importante sí, distinguir entre mayúsculas no, porque el estudiante puede... así está bien el estudiante puede poner mayúsculo, minúscula y no hay problema entonces digamos que las respuestas correctas son A, C, B, F y E digamos que esas son las respuestas correctas y eso es todo guardar y volver al banco de preguntas aquí tenemos un error el número de espacios en blanco no coincide con el número de respuestas vamos a verificar son uno, dos, tres, cuatro, cinco ah, me faltó una G ahí está tiene que concordar las opciones de respuestas son seis porque escribí seis veces la palabra espacio en blanco por eso aparecí ese error guardar y volver al banco de preguntas y ahora ya no me da problema y ahí está ahora veo el examen cómo le va a aparecer al estudiante buscamos la pregunta realizar cuestionario vamos a ver cuál es ahí está le damos a editar y así le va a aparecer al estudiante llena los espacios en blanco reconocer los componentes principales de esta figura y el estudiante bueno, esto lo puede poner en la imagen o lo puede poner aquí en el texto como sea o así como está y el estudiante y el estudiante ¿qué va a poner? si pone la secuencia correcta entonces va a tener la nota correcta ¿qué va a beber? y ahora